Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Tragedia en Perú. Un deslizamiento de piedra y lodo de un cerro enterró el martes a decenas de casas en Retamas, un pueblo andino del norte del país, dejando una veintena de desaparecidos, entre los cuales hay niños. Según un informe preliminar de las autoridades, el deslizamiento del cerro cubrió entre 60 y 80 casas. Las autoridades aislaron la zona ante el riesgo de que se produzca otro derrumbe. Los aludes ocurren con cierta regularidad durante los meses del verano austral en la región andina del Perú, debido a las lluvias estacionales. El poblado de Retamas, habitado por familias de mineros, está a 16 horas por carretera desde la ciudad de Trujillo, 500 kilómetros al norte de Lima. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias. Recuplas Techos. Protege su casa. El florecer de los Tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.